En silencio busco una certeza Voy a encontrar una manera Para al fin dejarte ir La noche me ahoga entre sus besos Los que a un sueño despierto Y tu ausencia puso en mí ¿Cómo he de ocultarte en mis canciones Si el viento sabe tu nombre Y solo me habla de ti? ¿Cómo maquillarme una sonrisa Si mi piel te necesita Y ya imagina junto a mí? ¿Cómo destierro tus caricias Si aún no sanan mis heridas ¿Por qué no las dejo oír? No, si hay mil demonios en mi almohada Que hablan de vos cada mañana Desde que tú estás aquí No, 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 no estás aquí ¿Cómo de ocultarte en mis canciones Si el viento sabe tu nombre Y solo me habla de ti? ¿Cómo maquillarme una sonrisa? ¿Cómo maquillarme una sonrisa? ¿Por qué no las dejo oír? No, si hay mil demonios en mi almohada que hablan de vos cada mañana desde que no estás aquí ¡No, no, no estás aquí! No sé mil demonios en mi almohada Que hablan de vos cada mañana Desde que no estás aquí